Música Ahí vamos, ahí vamos Buen día familia Ahí viene, ahí viene Venga, venga Último Chavales, vamos arriba Wuh Col du Tourmalet Ahí vamos Ahí lo tenemos Sí señores Go 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 Ahí va Col du Tourmalet Col du Tourmalet Col du Tourmalet Ahí va Ahí va Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí va 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 el Col du Tourmalet Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¡Mala! ¡Viti! ¡Viti! Para el segundo stage, vamos a darle ahí. ¡Mala! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Ya estamos aquí en Colvecente! ¡Vamos las máquinas! ¡Nada! ¡Aquí ya no nos vamos a ir! ¡Vamos a ir para abajo! ¡Vimos el tallón aquí! ¡Vamos! El surfio de Baiselard está aquí detrás a la derecha ¡Y nada! Y ahí estamos! ¡Vamos! 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 ¡Qué preocupación! ¡Fuego día! ¡Fuego día! ¡Fuego día! ¡Fuego día! ¡Fuego día! ¡Fuego día! ¡Ahí va! Altitud 400. El port a 13 kilómetres, 1.525. ¡Venga! ¡Som-hi! Bueno, seguim, seguim a por Utagam. Quedan 3 kilómetrets. ¡Ahí re! ¡Has visto allá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Ahí vamos! ¡Gol de Utagam! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, la, la! ¡Vamos! 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 Sí, pero es lo mismo. Sí, pero... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!